Te atrévete, sabes que él no merece tu piel No vale la pena ser fiel Y hasta quemó su papel, yeah, yeah Y tú vete, quiero amarte como no hace él Son las doce, baby, Kiley No me sirve una sola vez De qué sirve de go Si la nota super que le llega, soy yo Sígue de su cámara aquí sigue el dolor Tómame la mano y acá vemos esta prisión De qué sirve de go Si la nota super que le llega, soy yo Sigue de su cámara aquí sigue el dolor Tómame la mano y acá vemos esta prisión Escapate Uh yeah, uh yeah, uh yeah Escapate Uh yeah, uh yeah, uh yeah Escápate, huyé, huyé, huyé Escápate, huyé, huyé, huyé But I'm in distraction, yo soy tu problem I wanna run away, pero no sé a dónde Tú no me sueltas, pero te escondes Te necesito aunque tú no me correspondes Él no te sabe amar y yo te rompe Tu alma vive conmigo y tú dónde estás Si la nota sube, que la llegas soy yo Sigue en su cama y aquí sigue el dolor Póngame la mano y escapemos de esta prisión Deja que es sin melano Si la nota sube, que la llegas soy yo Sigue en su cama y aquí sigue el dolor Póngame la mano y escapemos de esta prisión Escápate, huyé, huyé, huyé Escápate, huyé, huyé ¡Escápate!